Mi disciplina principal sería las verticales, pero también hago lo que es acrobacia de piso, también lo que es coreos, baile. Yo voy a colaborar. Sí. Ay, Dios mío. Ay, yo voy a ser tu partener, pero ahora Dios. No me eches la culpa, después se pide todo, ¿eh? No empecemos con quilombos antes de que termine la performance. Claro. Si no, ya nos sentamos en el programa de Vero Lozano, sacamos las mechas. Dale. Adelante y a romperla. ¡Éxito! Buenas. Hola, hola. 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 Hola, muy buenas. Mi nombre es Alexander McCrushen y el arte que practico es el equilibrio de manos. O sea, la parada de manos, handstand o muchas explicaciones más. Ah, bien. Me sacaste todas las preguntas. Qué bueno. Sos como una mezcla entre Elvis Presley y Luis Miguel. No sé por qué tenés como... Hacés circo y shows todos los días, porque con esa postura en el escenario no tengo dudas. Sí, la verdad que sí. Y prácticamente toda la vida es el estado del escenario. Más o menos una explicación. Soy de familia de circo. Soy tercera generación. La verdad que estoy muy agradecido por la vida que tengo, agradecido mucho por la familia que tengo. Y hace poco con mi familia pudimos armar una compañía para hacer shows para la gente con lo que es el circo, pero dentro de los teatros, que se llama Rhapsody Circus. ¡Qué bueno! Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Lo mejor. Ay, chicas, nadie me va a decir que me calme yo. Ay, tengo que estar súper atenta. Dios mío. Ay, tengo que estar. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!